Si nos quieres escribir, déjame seguir leyendo los mensajes de WhatsApp. Me quedé a las... déjame ver en dónde me quedé. Mandar rezagados, gracias. 40, 59. 9, 37. Perdón por molestar, pero vi a Cristian que hoy que dijo tres cosas que me acaba de enviar del bienestar. Una de ellas es la vacunación de segunda dosis para cuarentones el día de mañana. ¿Me podrías enviar esa nota? Claro que sí. Para compartirla a mis hijas que ya se habían ido a trabajar. Gracias. ¿Esto fue ayer? Sí. Buenos días. ¿Cuándo liberará el gobierno las dosis para los no vacunados? Tengo un familiar que ya le dio miedo a la enfermedad porque en su trabajo ya hay varios contagiados. No sé cuándo... Fíjate que leí que hay 45 millones de vacunas en un almacén o almacenadas. No sé si en varios almacenes. El gobierno federal las está guardando, no sé para qué. No tengo idea, no tengo idea. Pero ya viene la revocación de mandato para marzo. Yo estoy... No me haga caso, ¿eh? Pero estoy pensando que cerca del día de la revocación de mandato por allá de marzo van a liberar muchas, 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 muchas vacunas. Eso, y esto ya lo digo yo, Eso con mucha seguridad le ayudará bastante a la votación a favor de López Obrador en la revocación de mandato. Porque solemos ser así. En el cerebro se activa lo que se llama sistema de recompensa. Escribí mi columna política de la semana anterior sobre eso. Elecciones y botón de compra. Cuando nos activan el sistema de recompensa somos agradecidos. Cuando nos vacunan, a pesar de que es nuestro derecho, el cerebro siempre responde en agradecimiento. Ya después le platico cómo le hace López Obrador para utilizar el cerebro humano. Es muy interesante. Si ya leyó Cerebro atrapacerebros, échese esa columna, le va a interesar. Bueno, Cristian, buenos días para hacer el pago de placas. Michoacán sin placas en línea. ¿Quién pudiera ayudarnos a las personas de la tercera edad que no sabemos cómo hacerlo? Ni cómo subir los documentos y además con tantos problemas que he tenido, que ha tenido finanzas para este pago. Creo que deberán de dejar el 30% de descuento hasta marzo de 2022. Sí. Saludos y buen día. Sí, eso sería muy buena idea. Tercera edad, ¿quién nos ayuda? Porque tal vez es una bronca, ¿no? Sí es cierto. Voy a mandar de todos modos esto a finanzas. Para que sepan, ¿no? Para que ellos sepan pues lo que la gente está pidiendo y opinando aquí en Voz y Solución. Señora Ramírez,